Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el noveno episodio de Skylanders Imaginators Para Playstation 4, continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar No sin antes echar un pequeño vistazo a ver una cosita que tenemos por aquí al equipo Porque creo que tenemos equipo nuevo, en este caso esto lo vamos a dejar tal y como está A ver aquí, esto parece que mejora un poquito, perfecto y ahora que tenemos aquí Bueno, 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 vamos a dejarlo tal cual de momento Y había visto yo por ahí una cosa, había visto yo por ahí una cosa que ahora no la veo Y a ver, mochila, vale, la mochila teníamos la de Chaos Que aunque nos baja un poquito el otro creo que es una buena opción Vale, lo que yo quería hacer, a ver dónde está Armas, vale, las armas chicos, esto, esto es lo que yo he visto ¿Habéis visto lo que nos mejora esto? Pues venga, y poco más Atención, trofeo ganado Bueno chicos, lo he dicho, ahora de momento, venga, vamos a continuar Vamos hacia la Academia Ya que tenemos que dirigirnos hacia allí Soy un poquito grande creo yo para este cañón, ¿no os parece? Ahí estamos Y... ¿dónde está la Academia? Vale, creo que está por aquí en el lado izquierdo ¿Veis ahí que va Spiro para allá? Así que venga Vamos a ver qué nos encontramos Por cierto, tengo aquí unos cuantos cofres Que creo que va siendo hora de que abramos en un momento, ¿de acuerdo? Venga Perfecto Brazos Perfecto, vamos a pasarlo rápido, ¿vale? Para tampoco perder aquí más tiempo del necesario Vale, va a ser un equipo entero Perfecto Y la cabecita para rematar Conjunto completo, perfecto Muy bien, vamos a por el segundo rápidamente Nuevas protecciones de brazos Poquitos cuadradas me parecen a mí Uy, esto va a ser muy troll, ¿no? Nueva música Música electrónica, está bien No soy muy partidario No soy muy partidario de poner música Porque se hace demasiado repetitiva Si la ponemos al personaje durante el juego, ¿vale? Nuevos brazos Oh, parecen del Yeti Correcto Es como el hombre de las nieves, ¿no? Nuevas protecciones de brazos Pues muy bien, chicos Con esto y un bizcocho ya podemos entrar en la academia Tú vuelas Puedes engancharme y llevarme volando Que puede servir Originalmente se hizo para lanzar ovejas al espacio Pero creo que os servirá, Skylanders Estoy intrigado Tú delante, Max Pues vale Venga, vamos a probar Siempre soy el conejillo de India No sé cómo me lo monto Puedes lanzar ovejas al espacio A ver, ¿ahora puedo? Os presento mi lanzador de ovejas Y Skylanders Quédate ahí quieto Que te voy a lanzar Por los aires Nuestro acorazado está dentro de ese hangar, Skylanders Y también hay un montón de buitres Vamos a volver las tornas Bueno ¿Me ocupo de él o no? Ataque sorpresa Oh, ¿qué está pasando? Sigo echando de menos Que tengo un ataque especial No sé si se podrá desbloquear Puede que se pueda desbloquear No lo sé Pero bueno Ya intentaré investigar, ¿vale? Ahí, esto es algo que no me salió antes Macho Ahí estamos Y... Ahí estamos Pero ¿por qué no puedo Impulsarme y golpear? ¿Sabes? Impulsarme y cuando acaba el impulso Golpear para aprovechar el impulso Y mandarlo hasta el infinito Y más allá del enemigo Es muy fuerte, ¿eh? Este personaje, chicos Os lo digo en serio ¡No, Skylander! Además, mira Esos malotes tenían un cofre lleno de equipo Que podría interesarte Pues qué bien Echemos un vistacillo ¡Oh! Épica, chavales Nuevas protecciones de brazos Parte de conjunto encontrada ¡Oh, oh, oh! Ya tengo casi la tortuga completa, ¿eh? ¡Yu-hu! Bueno Y... ¿Ahora qué? ¿Podemos entrar aquí por fin? Fortaleza celeste Vamos para allá Bueno, para empezar los objetivos Por ver, más que nada Por si os interesa alguno de vosotros Tiempo 15 minutos Eso es que es larga esta Ya veréis ¡Ah, buitres! ¡El error más cruel de la naturaleza! ¡No mola ser tú! ¡Ah, buitres! ¡Ah, buitres! ¡Ah, buitres! ¡Ah, buitres! ¡Ah, buitres! ¡Ah! Esos asquerosos carroñeros Han invadido nuestro acorazado Y según inteligencia Se han comido casi todo mi almuerzo Que estaba en la nevera de la cocina Bueno Iré a explorar Y envolveré al enemigo Con la clásica maniobra de pinza Además, a lo mejor Consigo encontrar Al que me robó la comida Y haré Que Lo pare Bien hecho Eso es lo que me decía siempre mi madre Y parece un buen consejo Bueno Pues vamos allá Vamos a jugar un poquito más Hasta cumplir los 10 minutos de vídeo Con Con Goku Y luego lo cambiamos, ¿vale? Que sé que muchos diréis ¡Oh, Tony! ¡Cambia de personaje! Vale, tranquilos Que ahora cambio Vamos a poner alguno otro Vamos a poner un poquito a Cortex ¿Vale? Que lo he usado muy poquito Y Pues también me apetece Sacarle un poquito de partido ¿No? Y La ataca un tipo ¡Eh! ¡Ojo! 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 Que pensaba que era mío ya, eh ¿Esto es un botón o qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ojo! Te acerco un acorazado De los muertes ¡Oh! ¿Son malos? Vamos a hacer un coete No, no, no son malos Son buenos Vale, vale, chicos Esculpadme ¿Y cómo funciona esto? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ignición ¿Lo controlo yo? ¿Qué? ¡Eh! Un poquito desviado Habrá que repetir, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena ha sido esa, eh, chicos! ¡Pillad experiencia! ¡Vamos! ¡Selfie! ¡Oh! Vale, vale, vale Un momento, un momento ¡Eh! Un buen momento Para hacer un selfie Ahí casi que me atacan No juegues con La pizza No juegues con la pizza Chicos No juguéis con la pizza Recordad lo que dice Goku Con la pizza Con la pizza no se juega Me quedo atascado ahí un poco Perfecto Bueno, vamos a ver ¡Cuidadito! Yo creo que soy muy grande Para esto Estas cosas ¡Oh! ¡Venid a mí, Zote! ¡Yiii! ¡Ay! ¡Qué pena que no pueda machacar al Kaed! En serio Tranquilos Que nos quedan menos de 50 segundos Para cambiar de De Skylander Barra Imaginator Poder llamarlo Como más os guste Como os he dicho Voy a poner a Cortex Creo Para un ratito Para probar unos minutos ¿Vale? Por aquí había un cofre ¡Mmm! ¡Achacamos! Perfecto 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 Tenemos ya mil moneditas Antes de cambiar de personaje Chicos Vamos a limpiar esto ¿Vale? De enemigos Y ahora Antes de cambiar Vamos a ver si podemos dejar Alguna mejora comprada El Sensei era El Maestro Pen ¿No? Vale A ver un segundo chicos Antes de irnos Antes de cambiar Perdón de personaje Vamos a poderes Vamos a ver Poder elemental Técnica secreta Esto es lo que Esto es lo que yo quiero hacer Poder de gema de alma Pero cuesta 4000 Así que vamos a dejarlo Para otro momento Vamos a abrir esto primero Nueva arma de luchador Vale Muy bien No parece tan buena Como la que tenemos ahora Bueno Lo dicho Vamos a ver Vamos a cambiar Vamos a poner a Como os he dicho A Neocortex Un poquito Vamos a ir cambiando Y en el próximo episodio O más adelante En este Ya volveremos con Goku A ver si conseguimos Esas 4000 monedas Y podemos comprar La técnica especial esta De la que os hablaba antes Que tenía ganas de tenerla No me había fijado Que se podía comprar Vale Pero obviamente se puede Ahí está Y la tenéis Es que yo no me fijo mucho Estás aquí jugando Estás comentando Y no tengo tiempo De ponerme a mirarlo todo bien Y tranquilamente Como debería Los Skylanders de fuego Son más fuertes aquí Pues que bien Tengo Spitfire Que es de fuego y oscuro A la vez Os recuerdo Os recuerdo Que yo tengo una edición especial De De Spitfire Y de Steel Elf Que son oscuros Además de tener Su respectivo elemento Creo que deberíamos Aplastar esas cajas Con una bola de demolición Pues vale Primero restablece La energía De la bola de demolición Oído cocina Ahora me ocupo Estas moneditas Podría cogerlas Con Goku Y así tendría monedas Extra Pero Es lo que hay Veis que tenemos La técnica especial Bloqueada Vamos a ver Cuanto cuesta Si me dejáis Un segundito La técnica Especial Supongo que Tendremos que llegar Primero Claro Es que necesitamos La gema de De alma Para poder hacerlo Así que Tocará seguir buscando Ojo Que he encontrado aquí Chicos De pura Suerte Perfecto Estaba pensando Que si cambiaba rápido De personaje Estas moneditas A lo mejor Las podría pillar A Goku Pero no No le vamos a hacer eso Al pobre Cortex Vale Los Skylanders De oscuridad Interesante Vale A ver Poco a poco Amigos míos Y Ojo Buena letra Ah Que los puedo Empujar también Para abajo Vale No puedo Ahí no puedo Empujar más Entonces ¿Cómo lo hago? Echaremos un vistazo Por aquí Ah Amigo mío Vale 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 Vamos a ir Empujando Esto Ay Que no puedo Hacia ahí Vale Disculpadme Ahora si me dejan Vale Vamos a ver Seguimos empujando Hacia abajo De uno en uno Vale Ahí estamos Y ahora me quedo Con este otro Que supongo Que voy a poder Empujar Un momentito Vamos a empujar Uno más Ah No me dejan Empujar uno más Pues nada Ahí estamos ¿Puedo seguir Empujando? Creo que no Vale Básicamente Esto era Para poder Pillar todas Las Moñeditas Que había por aquí Y ese cofre Que tenemos ahí También Sacamos Está muy chula Por cierto La voz Del doblaje Del señor Cortex Un momentito Un momentito Antes de Activar Ese interruptor ¿Qué tenemos aquí? Sí señor Mostramos Vamos a mostrarla Que mola Los imaginators Caballeros Son guerreros Valientes Expertos En el manejo De la espada Esto ya lo hemos visto Anteriormente En el video Aquí el especial Que hice De creación Del imaginator Que visteis el domingo Y que tenéis En el canal Por supuesto Podéis verlo Cuando queráis Por si no Lo habéis hecho Todavía Genialísimo ¿Ves este panel De control De aquí? Sí Perfecto ¿Y tú Mientras ¿Qué haces? Te tomas un mojito Descansas La espalda Amigo mío Solo trabajo yo aquí Esto Me está empezando A cabrear un poquito Amigo al lado No pasa nada Es lo que hay Bueno Supongo que no me haber Dejado nada Tampoco puedo Escudriñarlo Todo Todo ¿Pero qué? Se supone que No sé por qué Me lo imaginaba Bueno Vamos a intentar Aguantar un poco Con Cortex ¿Vale? Para eso Tenemos otros personajes Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Que se me lleva Móvete Móvete Cortex Corre Ojo Ah Esto es para Repelear el ataque Madre mía Me lo ha matado Y no me he dado cuenta Chicos Pero bueno Es que quería cambiar Igualmente Lo quería cambiar Así que venga Lo apartamos Y ¿Qué tal Si ponemos Al señor Penn No te calientes King Penn Sensei Este es el amo Es el amo Como reparte Madre mía Como reparte Estopa Tortas Adiestro y siniestro Vamos a usar el poder Del pingüino Porque si no Vamos mal Si Si señor Acepto Esta subida Dendel Faltado poco Ha faltado poco Si no uso el ataque Chicos Yo creo que me hubieran fundido Va muy bien Penn También Me siguen pareciendo Un poquito lentos Los Skylanders nuevos Estos Los Imaginators Pero Oye ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto Es que realmente Yo no recuerdo Si el año pasado Deberían tan lentos Como son ahora De hecho ¿Podemos entrar aquí? Si Podemos entrar por aquí De aire Son más fuertes aquí De aire De aire De aire De aire De aire Tengo por ahí Si tengo varios de aire Oye ¿Qué tal? Vamos a cambiar otra vez Venga hombre Que no se diga Que luego no cambio De personaje Terror volador Ahí estamos Con su bonito gorro Los withers atacaron Durante mi descanso Y según las normas Del sindicato Debo quedarme aquí Y jugar al choque De creación Hasta que se marchen Antes de jugar conmigo Tienes que aprender Y por desgracia Eso significa Que debes ocuparte De esos withers Pues vale Nadie quiere enseñarme A jugar Me siento Me siento Ignorado ¿Veis que este Skylander Es un poquito más rápido? Quizás es porque Estamos dentro de esta zona Pero Se nota Que como Es del año pasado Y que es algo más ágil De lo A ver si hay suerte Rara Interesante Un poquito fea Atención A ver si sale bien A la primera Si Es muy fácil Esto chicos Es muy Pero que muy fácil Bueno chicos He repetido esto ya Unas Sin exageraros Unas 10 veces No se que me pasa Es que Me cuesta muchísimo Vamos a acabar Con los malos Primero Vale Venga 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 Ahora Perfecto Venga Venga Que nadie se acerque El huevo Venga Por fin En serio He tenido que repetirlo Si no lo he repetido 12 veces Os lo digo en serio No lo he repetido menos Se nota que ya es el nivel 5 Y que empieza a complicarse Un poquito Bueno Salgamos Y Continuamos con nuestro objetivo Que es básicamente Para empezar Abrir el cofre este Y luego activar la palanquita Nueva cabeza Una cabeza de ojo Interesante Ahora controlas tu propia bola de demolición Skylander Utilízala sabiamente En particular Úsala para tirar las cajas de explosivos Por la borda Lo más deprisa que pueda La bola de demolición Se mueve adelante y atrás Para balancearse Y a los lados Para apuntar Pero no retroceden el tiempo Vale, vale Es bueno saberlo Gran trabajo Skylander Buen trabajo con las cajas Pero vaya Aquí llegan unos enemigos Con más explosivos Quizás podrías derribarlos ¿No? Preferiblemente Antes de que lleven los explosivos A la plataforma de enfrente Puedo intentarlo No prometo nada Pero A la primera Y Y Que poco hemos faltado chicos Si no cojo impulso Si no cojo impulso Pues va a ser esto Va a ser esto un poco Estropitoso Y Toma Y Y Es que cuesta chicos Cuesta Hay que Ser muy previsor Vamos Ahora sí Venga 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 No puedo tío No puedo Es muy difícil chicos Va súper mal Toma Que falso Que le he dado Los buitres Han conseguido Llevar los explosivos A una plataforma Fuera del alcance De la bola de demolición Tenemos las manos atadas Skylander Hay que intentarlo de nuevo Vamos a ver He fallado el primer intento No sé si habré editado Cuesta Esto De verdad Este juego Se supone que es para niños De verdad No es para tan niños Hay cosas que Tendrán que ayudar A los papis A veces Porque madre mía Bueno Los papis O bueno Si tenéis ya 16 17 años Obviamente Lo haréis vosotros No es fácil En serio No es fácil Chicos No es fácil Y He gozado Tío La caja Que fuerte Me parece Venga Mira Voy a dejarla En el centro Y Toma Chavalote Espíale el truco Bueno chicos Repetimos El primer intento He fallado Ya lo he repetido Tres veces Esto está súper chungo O sea Está difícil Porque hay que calcular Mucho Hay que calcular Hay que Perdón Hay que calcular Mucho el retraso Y no es fácil Porque el control Obviamente Al llevar unos segundos De retraso Te hace fallar bastante Está hecho así Pues para Que sea más difícil Obviamente Aposta 6 de 6 Me ha costado Chicos Me ha costado Creo que han sido Cuatro intentos Bien hecho Ahora que la zona De carga está despejada Podemos dirigirnos Al hangar principal Aunque nunca Olvidaré Lo Starcast Momentos vividos Con la bola De demolición Gema del alma De Starcast Perfecto A ver Que vienen ahí Unos cuantos malotes A los que hay que darle Esto al pelo Por cierto Estoy pensando algo Estoy pensando algo A ver ahora Cuando me acabe Con los malos Si es que no me matan En el intento Porque están fuertes Están potentes Están poderosos A ver si puedo Alejarme un poquito Ya que este Pues estaría bien Ya que tenemos la ventaja De que podemos atacar Desde lejos Pues aprovechar esa ventaja Y estos que son de pegada Y de fuerte Los enemigos De corta distancia Vamos, vamos Esto me recuerda A un arma Que hay en el Gears of War 4 Que lanza discos Y que corta por la mitad A los enemigos Has luchado muy bien Gracias Un momento A ver El cielo es el límite El cielo es el límite ¿Por qué? No tengo pasta suficiente Siempre me pasa lo mismo Tío Ando, ando, ando Vamos En la ruina En este juego Siempre Es que este tampoco Lo usé al máximo En la otra serie ¿Vale? No sé por qué Hicimos estas plataformas Tan inaccesibles Vale Voy a venir primero Por aquí Creo que es por el otro lado ¿No? Pero ¡Ey! ¡Sorpresa! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Machaca, machaca, machaca Machaca Y Menos mal Menos mal Hamburguesa Vente para aquí Que tengo hambre Gracias, muy amable Vale, esto es para un Sensei de la clase tirador Puede abrir este altar Pues yo no tengo ninguno De esa clase Así que nos vamos a quedar Con las ganas Amigos míos Vamos a continuar Y por cierto Yo había pensado Que podíamos cambiar Otra vez de personaje Sí, sí Estoy cambiando mucho De personaje Estoy irreconocible ¿Verdad? Pues nada Vamos a poner a Caos Que me encanta Me encanta Me encanta Caos De verdad va súper bien Súper fuerte Súper poderoso Con lo pequeñito que es Que parece un bebé casi Pero va muy bien Os lo digo en serio Palabrita Si fuera un poco más rápido Ya sería la leche ¿Vale? Pero tampoco se puede pedir tanto Venga, para adentro A ver con qué Nos encontramos Llega hasta el hangar Completado Seguido llegar al hangar principal Y lo más importante Tan, tan, tan Al acorazado En algún lugar De esta imponente nave Está mi almuerzo Y un montón de buitres más Busquemos una forma De subir a bordo Y recuperar el control De la nave Pues venga Hagámoslo Recupera el acorazado Pues que bien Ahora vamos a jugar Un poquito con Caos ¿Vale? Para aprovechar Cuidado con estas plataformas Considerarás parte del desafío No Que malo tío De verdad Mira que soy malo saltando Es increíble Y Ahora sí Justito Pensaba que no llegaba Por un segundo Pensaba que no llegaba Chicos, en serio Menos mal Había otra plataforma Por ahí Por la que podía haber ido Y Qué música más épica Tiene este juego Madre mía Es muy rollo Marvel A veces Y Vamos No sabía Dónde estaba cayendo En serio Vamos Vamos Un cofre gigante Esto Me lo parece a mí Me lo parece a mí Vale Que siga la música épica Que no pare Que me motiva mucho Vamos a verla Blastertron Blastertron Pues que bien Venga A volar Muy bien Sabía yo Que tenía que tener alguna utilidad Tirar hasta allí Sorpresa Te voy a dar lo tuyo Qué potente De verdad Es que es increíble Lo potente que es Caos Habéis visto Qué fácil lo hemos derrotado Y con otro Nos cuesta mucho más ¡Hombre! Pues que bien Un poquito tonto Mucho Muy grande Pero Mucho ruido Pero pocas nueces Como se suele decir Algo más por aquí ¿No? Pues nada Nos toca entrar ¿Vamos bien de tiempo? Yo creo que sí Lo primero que debemos hacer Para poner la nave en marcha Es encender el motor Tiene sentido ¿no? Lo que no entiendo Es por qué este juego No tiene mejores puntos de guardado ¿Sabéis? En su sitio Para que llegue energía A las turbinas Yo ahora mismo Cuando acabe de grabar este vídeo Me tendré que ir Si la nave Debería poder volar Es pan comido Lo dicho Y ahora cuando acabe de grabar este Me tengo que ir Y el progreso No se va a guardar Y en el próximo vídeo Me va a tocar Jugar otra vez El nivel entero ¿Sabéis? A ver Si podemos Dejar esto hecho Antes de irnos A ver si me dejan Subir No me dejan subir Claro que no ¿Dónde vais, firecillas? A ver Voy a ocuparme De ellos Porque si no No me van a dejar Trabajar tranquilo Vale Son bastante fáciles De esquivar La verdad Es que no Vamos a completar El circuito Perfecto Intenta colocar Esos bloques En línea Ahí estamos Ahora sí Ahora a por los disyuntores Pues muy bien Chicos Pues a ver si puedo Y A ver si puedo caerme Estaría bien poder caerme A ver si puedo Dejar por aquí A caos Perfecto Abramos esto Pues muy bien A ver Vamos a activar La otra Ya que estamos Este vídeo Este capítulo Ha sido bastante accidentado Así que seguramente Estará ligeramente Editadillo En alguna parte Veréis algún cortecito Ya os lo digo Que hay un par de veces Que me he tocado repetir Algunas cositas Pues muy bien A ver Lo dicho Para acabar Vamos a volver A la cubierta Que pensaba que me caía A ver Como vuelvo yo A la cubierta Por aquí vale Es un ascensor Obviamente Si queremos Que esta nave Vuelva a volar Tendremos que Soltarla del hangar Y para ello Habrá que desatornillar Este cepo Y cruzar los dedos Para no romper nada De forma accidental Pues Muy bien chicos Vamos a ir Vamos a ir pausando Y dejando aquí Este episodio Como siempre Espero que os haya gustado Disculpar Porque he tenido Un poquito de mala suerte Me han matado alguna vez Por lo tanto Tendré que evitar Alguna parte Un poquito Que me ha tocado Repetir Y reiniciar Algunos desafíos Pero aún así Yo como siempre Espero que os haya gustado Ya tendréis en los comentarios Lo que os ha parecido Y si os ha gustado Recordad que podéis apoyar Puntuando Me gusta Que es gratis Y me ayudáis muchísimo Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Como siempre Os invito A que dejéis vuestro comentario Siempre es un placer Leeros Y responderos Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis Adiós